5 contra 4, viene González, descargó a Dilligar, está, uy que penal erró este muchacho y ahora Hamilton, al pelado, va a atacar, viene el pelado increíble esta jugada pero era gol de Dilligar para que pasara Juana sin embargo es gol de defensor para sacar 3, mire usted erró cuando tenía para volcar o para colocar y acá la corrida, el pase de Hamilton, la corrida, la llegada del pelado a Jerez